Escuela del Chapo, estrategia de escobar Nací siendo un capo, no dudo en disparar Papi no soy sapo, no puedo ni saltar Yo soy una estrella, mírame brillar Mucha marihuana y mucha pastilla Pero de oro, brindad a mi silla Esto es bendecido por Santa María Esto es bendecido por mi familia Agradecido porque siempre hay comida Hay muchas palabras, pero también no es mentira Hablan de las balas, pero yo no veo heridas Quieren cicatrices, acércate a Bougainville Hola, me dicen dedos verdes Mami, te explico de dónde vine I'm smoking with a death de los trece I'm smoking with a men, I'm old, yeah Todo el día estoy yo enrolando mi silla Todo el día OGQ ya no es regular Todo el día otra hoe siempre pide más Todo el día ese estilo siempre da de más Todo el día, todo el día Está parado el dedo el puto policía No creo que la tore toda la comidaría Ellos no supieron quién fue quien la vendía A los mexicanos, trago de tequila A los marihuana, fumo todo el día Dicen que estoy loco, eso no es mentira Pero me hago rico, eso no es mentira Todo, todo, todo el día Todo, todo el día Todo el día Todo el día I'm smoking my brother Todo el día Todo, todo, todo el día Todo el día Siempre busco oficio, siempre busco feria Como un inicio cuando le vende hierba Ahora vendo discos y a veces la merca Mejor calladito, así aprendí en la yeca Desde el 95 hasta el top Estoy en contrato, alguien que la tore Todo el día Ando tositoce Pura elegancia y fragancia Por mi flow que a mí no me hablé de pesos A mí ya hablame de gramos Que ahorita los pesos los vendo y dinero gano Siempre me he dedicado, gracias a María Le paro el dedo al que el mí no creía Aún sin salirme de la esquina Papi, la ganancia sigue siendo mía Todo el día Todo, todo, todo el día Está parado el dedo al puto policía No, creo que la tore toda la comidaría Ellos no supieron quién fue quien la vendía A los mexicanos Trago de tequila A los marihuanos Fumo todo el día Dicen que estoy loco Eso no es mentira Pero me hago rico Eso no es mentira Todo, todo, todo el día Todo, todo el día Todo el día Es moquí maría Todo el día Todo, todo el día Todo el día Esto es vendendo Todo el día Todo el día Todo el día Esto es vendendo Todo el día Estoy vendendo mercancía Todo el día Todo el día Todo el día Avanzando a velocidad máxima Fumando las flores de Fátima Amanezco mi sueño otra vez Escenario de dinero y placer Ahora sobra la calidad y la cantidad Tu loco fumó de mi porro